Vamos a hablar con Eufemio García. Verán ustedes, este hombre lleva tres años buscando su furgoneta. ¿Se la robaron? Pues no. Fue la propia grúa municipal de Fuenjirola quien la retiró de la calle. La consideraron abandonada y la llevaron al depósito. Lo que pasa es que de allí, y como por arte de magia, se esfumó. Y esto es una historia real, que nos la cuenta Julio Rodríguez. Dejó su furgoneta en la avenida de Mijas, en Fuenjirola, y nunca supo más de ella. Eufemio García lleva tres años pidiendo que alguien le diga dónde está el vehículo comercial que retiró la grúa municipal. Lo único que le han dicho es que se lo llevaron porque estaba en estado de abandono en la vía pública y que no consta que el vehículo haya salido de su lugar de depósito, el cual se desconoce. Toda esta información le llegó a Eufemio en un escrito emitido por el Ayuntamiento de Fuenjirola en junio de 2004. Dos meses antes, un juez había decretado que los terrenos de la empresa concesionaria del servicio de grúa municipal estaban siendo usados de forma ilegal, por lo que más de 200 coches fueron trasladados desde este depósito hasta el desguace que tiene la nueva empresa que presta los servicios de la grúa en Fuenjirola. Eufemio asegura que no dejó su furgoneta abandonada, que solo tenía una puerta rota y que en ella figuraba un rótulo grande con su teléfono. El dueño solo quiere solucionar el problema para dejar de pagar los impuestos sobre la furgoneta mientras confirma las sospechas de un mercado negro. Afirma que la empresa Cactus Enterprise SL, concesionaria del servicio de grúa municipal cuando el vehículo fue retirado, ha sido acusada recientemente de una posible puesta en marcha de un mercado negro de piezas y coches camuflados desde 1990. Si nadie le da una respuesta, la justicia tendrá la última palabra. Pues volar no vuelan, ¿verdad, Mario? Buenos días. Muy buenos días. Mario Armando, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Pues no vuelan. No, la verdad es que no vuelan. Pero alguna vez desaparecen estos coches porque alguien no ha llevado el suficiente control, ¿no? Pero no solamente la empresa, que es a la que le otorgaron la concesión, sino aquí la responsabilidad en principio es del ayuntamiento. Del ayuntamiento, claro. ¿Y qué dice el ayuntamiento, Eufemio? Buenos días. Hola, buenos días. Pues el ayuntamiento no dice nada. Dice que van a intentar poder dar el vehículo de baja y, bueno, así ya vamos ya aproximadamente tres años. Vamos a ver, el coche está abandonado, Eufemio, porque para llevárselo a la grúa tienen que ocurrir dos cosas. El que está abandonado, que esté mal aparcado, o interrumpiendo la circulación. ¿En qué circunstancia estaba la furgoneta? Bien, la furgoneta estaba estacionada en un sitio reglamentario, no tenía ningún síntoma de abandono. El único defecto que tenía es que tenía un pequeño golpe en la puerta y ya está, por lo demás era un vehículo que se estaba usando a diariamente y, bueno, tenía el seguro a todo riesgo y todos los años se pintaba y se dejaba en perfecto estado. Bueno, Mario Hernando. Pues yo le voy a contar no solamente por su caso, sino por alguno más. Sí. Por alguno más. Vamos a ver, la ley establece que, y se le otorgó a la potestad a los ayuntamientos, de poder retirar un vehículo cuando tenga síntomas de estar abandonado y al menos lleve un mes aparcado de forma continua en un mismo lugar. Por tanto, es uno de los supuestos en los que se podía haber llevado. Aunque si bien es cierto que si no tenía, aparte de los signos de abandono, no tenía ningún problema, que le faltara una rueda, que le faltara, pues no tendría por qué haberse lo llevado. Pero bien, una vez que se lo ha llevado el ayuntamiento... Pero Mario, una pregunta para que nos hagamos todos idea. Porque yo, por ejemplo, soy bastante marrano para lavar el concha, a lo mejor a veces me lo dejo, pues que eso, no lo lavas demasiado, o que tienes tres bollos porque has tenido tres averías. ¿Cuál es el síntoma de que el coche está abandonado? ¿Quién dice cuál es el síntoma? La ley dice que son elementos que al coche le falten órganos vitales que le impidan circular. Por ejemplo, que le falten ruedas o que las ruedas están en el suelo del coche. Mario, en las circunstancias, ya sabemos las circunstancias, dice, sí, se lo retiró la grúa, efectivamente, pero no aparece el coche. ¿Qué puede hacer que le decimos a este señor? Pues lo que puede hacer es reclamar, hay un procedimiento especial, y está perfectamente definido, responsabilidad patrimonial de la administración. El ayuntamiento, si no le devuelve o no da solución al paradero, tiene derecho él a indemnizarle el valor del coche. Y hay una cosa que él le preocupaba mucho, que era el tema de la baja, simplemente por darle un consejo. Se puede dar de baja, se puede dar de baja el vehículo fácilmente en tráfico. No hay ningún problema para que usted pueda ir a tráfico, comunicar la baja, y que no le sigan cobrando los impuestos municipales que hasta ahora le han cobrado. Por lo menos, por lo menos. Pues mire, Eufemio, si le parece, le vamos a dejar que pueda hablar usted fuera de cámara con Mario Arnaldo para solucionar, pues, y dejar zanjar este tema ya de una vez por todas. ¿Le parece bien? Venga, estupendo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Por cierto, que esta noche, en esta cadena de Televisión Española, dentro del programa Hora Cero, se va a hablar de un tema que este sí nos afecta a todos. El carnet por puntos.